La temporada primavera-verano ya se vive en corrientes y la protección de la piel no es una opción, sino que es fundamental. Por eso Farmacia Anastasi, desde su espacio de belleza y salud, pone a disposición de los interesados la línea Ideal Soleil, que con el sello de Vichy ofrece una gama ultra amplia de productos cuya protección se mide por sus beneficios. Hidratación intensa, acabado mate invisible, piel sublime o bronceado ideal. Hay un Ideal Soleil pensado para cada estilo de vida. Cuidados protectores anti manchas y anti imperfecciones, brumas invisibles para rostro, brumas anti arena para niños, geles ultra fundentes para aplicar sobre piel seca o mojada, leches solares anti arena y auto bronceantes, emulsiones de tacto seco, cremas con factores más 50 con color, cremas para el rostro, optimizadores de bronceado. La línea se integra además con sprays infantiles y leches para niños con factores más 50, además de bálsamos hidratantes y calmantes para después del sol. Si hemos interesado a la teleudiencia, un Ideal Soleil a su medida le espera en las esquinas de Moreno y Entre Ríos. Farmacia Anastasi. Estou tão sozinha.